Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de KennyPlay Bienvenidos chicos a una review de Hachimastur Otra vez, pero esta vez chicos va a ser en el 2029 Bueno, resulta que hace dos videos, o hace bueno Cuando hice el video de la review de Hachimastur Algunos comentarios me pedían que hiciera una review de Hachimastur en el 2029 Pues eso chicos, voy a hacer la review, vale, simulado hasta 2029 Y van a ver que Hachimastur no ha mejorado tanto como yo querría O como todos nosotros querríamos Bueno, como ya saben simular, lo malo de simular los partidos Es que los jugadores no te mejoran tanto Bueno, como ven tengo jugadores creados Por cierto, Thibaut Courtois dura hasta el final del modo carrera Aquí en el 2029, tiene 37 años y 92 de media Sin duda alguna el mejor portero que puedes tener en el FIFA 15 Thibaut Courtois Bueno, y estoy muy contento de tenerlo en el modo carrera del Real Madrid Porque sinceramente es un porterazo Así que nada, los demás jugadores casi todos son inventados Baram dura hasta el 2029 Pero lógicamente ha bajado mucho Pero bueno, vamos a lo que trata el video Vamos a hacer la review de Hachimastur Bueno chicos, voy a hacer Mientras hablamos un poquito de Hachimastur Después voy a dejar un par de jugadas que tuve Bueno, de hecho voy a dejar una sola Que tuve en un partido de Hachimastur He jugado un solo partido con Hachimastur En este modo carrera Que lo he hecho para Bueno, lo he hecho para simularlo Básicamente no lo he hecho para nada más Y como ven, 4 goles, 9 asistencias Hachimastur simulado No es nada bueno realmente Porque lo he puesto de SD Lo he puesto de segundo delantero De falso 9 Y no me lo he hecho que se diga muy bien Hachimastur Bueno, mirando sus habilidades chicos Lo que más le destaca sin duda alguna es El control del balón y los regates Vale, es una cosa que tiene bastante bien Y otra que me ha sorprendido muchísimo chicos Ha sido los tiros lejanos La verdad es que Hachimastur En la realidad no es un jugador Que suele tirar demasiado Al menos de lejos Es lo que yo Yo he mirado bastantes vídeos de él Y no es que de lejos tenga un tiro Que tú digas Oh, que impresionante Pero la verdad es que es lo que más ha mejorado De Hachimastur Bueno, de lo que más ha mejorado esta temporada Bueno, este modo carrera simulado Deciros que lo máximo que me ha llegado Ha sido 84 de media No es una buena media Realmente 84 de media Para Hachimastur Que es de las mejores promesas Que hay en este FIFA 15 Pues no es muy bueno que se diga Pero bueno Os tenía que comentar Que bueno Como ya sabéis Esto es simulado Por lo tanto No mejora tanto No mejora como si fuera Como si tú jugaras todos los partidos Es decir Si yo ahora mismo jugara Todos los partidos con Hachimastur Ahora mismo Como mínimo Tendría 92 o 93 de media ¿Por qué? Porque si tú simulas Normalmente El jugador no destaca tanto No destaca No juega Por decirlo así El FIFA lo toma como si jugara medio partido No es lo mismo realmente Además que tenéis que tener en cuenta De que Bueno Creo que lo habéis probado O sea Cuando simulas un partido Normalmente tus jugadores Mejoran bastante poco Y bueno Como ven Voy a enseñar a Asensio Porque me ha sorprendido bastante Lo tenía en el equipo Y ha mejorado muchísimo La verdad es que bueno Me lo habían dicho por los comentarios Me habían dicho alguno Oye Ficha Marco Asensio Porque realmente es un jugador Que mejora muchísimo Y oye Bueno estamos en 2029 84 de media No es una media que tú digas Oh que grande Pero oye Ustedes sabéis que simulado Los jugadores no mejoran tanto Pero bueno Bien chicos Esta es la review De Hachimastur ¿Vale? Realmente ya os he dicho Que simulado Como máximo Llega 84 de media No llega más Es lo malo De Hachimastur Quizá Bueno De Hachimastur No perdón Del FIFA Que cuando simulas Los jugadores No mejoran lo mismo Ha metido solo 4 goles Es poquito Como máximo Creo que me ha metido 9 Simulado Y os digo Hachimastur No es nada del otro mundo En lo que se respecta a simulado Pero es una de las mejores promesas Para mi chicos De este FIFA 15 Pues nada Si queréis que siga siendo review De otros jugadores Simplemente me lo podéis dejar Por los comentarios Ya creo que no hay muchos jugadores Para hacer reviews Por lo tanto Os diría que Bueno Ya para el FIFA 16 Creo que podría hacer más reviews Pero mientras Creo que esta es la última Ya la de Hachimastur Es la última promesa en salir Y Marco Asensio Como ven 84 de media Así que no hará falta Hacer otra review Así que nada Si te ha gustado el vídeo Deja tu like Vale He intentado Hacerlo lo más corto posible Vale He dicho 100 palabras por minuto Pero bueno Es que yo soy así Realmente me gusta No alargar tanto el vídeo Recuerda dejar tu like Si te ha gustado el vídeo Recuerda seguirme En mis redes sociales En Facebook Y en Twitter Que están abajo En la descripción Y como siempre chicos Que ya me estoy liando Hasta la próxima Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!